Intro Esto de aquí es la segunda versión del portátil ultraligero diseñado por Microsoft, el Surface Laptop 2 y este portátil tiene muchas cosas por las que te puedes enamorar de él y otras que no tanto El año pasado Microsoft lanzó la primera versión de este portátil y fue muy bien recibido porque por fin el equipo de diseño de Surface lanzaba un portátil con el nombre de apellidos de Microsoft y no era una tableta que quería ser un portátil, no era un ordenador que quería ser una tableta, sino que por fin lanzaban un portátil orientado al público general y efectivamente este portátil está hecho para el público general y si no estás buscando un ordenador para jugar y quieres un ordenador Windows, esta quizás deba de ser tu primera opción El equipo de diseño de Surface ya hizo el año pasado un trabajo excepcional con este ordenador y este año han repetido exactamente las mismas líneas de diseño Entonces nos encontramos en la parte exterior con un cuerpo de aluminio y unos vértices súper angulosos que nada tiene que ver a otros portátiles que suelen tener líneas más o menos redondeadas El modelo que tengo aquí es un modelo de aluminio de color mate que me parece que es de los ordenadores más bonitos que he visto jamás En la parte interior lo que nos encontramos es con un tejido llamado Alcantara que es el mismo tipo de tejido que nos encontramos en algunos bolsos de lujo No sé cómo resistirá este tejido en la parte del teclado al paso de los años si lo utilizas 2, 3, 4 años este ordenador Según Microsoft dice que va a resistir bastante bien Yo creo que la mejor opción, si no estás muy convencido de que eso te vaya a aguantar durante mucho tiempo es ir a por la versión negra que probablemente sea el que más dure La pantalla lo que nos encontramos es con un panel de 13,5 pulgadas con una resolución 2K, muy buena luminosidad, también es táctil pero con unos reflejos bestiales Entonces, cuidado si vas a trabajar con un foco detrás o lo que sea porque te va a estar reflejando constantemente ese foco como me pasa a mí con la lámpara que tengo justo detrás cuando estoy trabajando Aún así la pantalla es muy bonita y da gusto verla En la parte superior del portátil, justo encima de la pantalla lo que nos encontramos son con las cámaras para la detección facial y de este modo poder desbloquear el ordenador que por cierto, a mí, sin gafas, sí que me reconoce pero cuando me pongo las gafas, nada, cero Y también con la cámara para hacer videollamadas con una resolución de 720 El teclado, el teclado creo que merece una mención especial en este ordenador porque me parece que es de los mejores teclados que he probado jamás Primero, me encanta el recorrido de las teclas el tacto de las teclas e incluso ese sonido de las teclas Y luego otra cosa que me parece muy inteligente es que si os fijáis en el portátil no tiene rendijas por las que pueda salir el audio ¿Cómo lo han hecho? Han construido los altavoces justo debajo del teclado y el sonido sale de debajo de las teclas Y se escucha muy bien Obviamente no te vas a montar una rave con este portátil en casa pero para ver un video de YouTube... Vale Y bien, respecto al trackpad Ahí es donde yo tengo mi mayor pero Yo estoy habituado a utilizar los trackpads de Apple y son famosos por ser muy buenos trackpads por funcionar muy bien por poder utilizar el multitouch de mil formas diferentes y esto por ejemplo no sucede en este ordenador Me parece que este trackpad está por debajo en cuanto a los MacBook pero por encima de otros ordenadores Windows Antes os comentaba que el diseño de este Surface Laptop 2 es exactamente el mismo que el del Surface Laptop 1 que fue lanzado hace un año y medio Y este diseño a nivel estético se defiende muy bien pero en la elección de puertos es donde tiene sus mayores peros únicamente contamos con un puerto USB de tipo A un mini DV y un jack y en el otro lado el puerto de carga que es propietario de Microsoft Con este Surface Laptop 2 nos olvidamos del puerto USB-C que están incorporando todos los fabricantes de todas las empresas incluso de ellos mismos con el Surface Headphone que se carga a través de USB-C Pues bien, en este ordenador ni rastro del USB-C En 2017 ellos comentaron que habían sido bastante conservadores en cuanto a los puertos debido a que el USB-C todavía no se consideraba un estándar en la industria pero estamos a finales del 2018 y ahora mismo este puerto sí se considera un estándar en la industria También echó en falta un puerto Thunderbolt 3.0 para poderle conectar una GPU externa porque este ordenador tiene sus limitaciones y la incorporación de esta GPU externa podría ser una forma muy buena de poder darle un empuje al ordenador en tareas que requieren más Y bien, es que esto lo hemos visto en otros ordenadores como los MacBook Air, los MacBook Pro o incluso los Razer Todas las novedades de este año del Surface Laptop 2 vienen en la parte interna del ordenador Contamos con los procesadores de Intel de octava generación El modelo básico es un i5 y puede subirle hasta un i7 Puedes meterle desde 8 GB de RAM hasta 16 GB de RAM y luego de almacenamiento hasta 1 TB creo El precio desde el que parten los Surface Laptop 2 es desde los 1000 dólares y si le vas metiendo más especificaciones puede llegar a superar los 2000 dólares Y una pega de este ordenador en comparación con otros ordenadores que se mueven en este mismo rango de precios es que no cuenta con ningún chip orientado a gráficos Y esto como te puedes imaginar tiene muchísimas limitaciones Nada de jugar a la mayoría de los AAA que han salido este año Y algunos juegos que puedas jugar los tendrás que jugar en la configuración más baja posible Aún así, la intención de este ordenador se nota que no ha sido tanto la parte de gaming o la parte de edición de vídeo o incluso de fotografías más pesadas sino en la de la productividad Decisiones como el teclado o incluso la pantalla a 2 tercios Se nota que está planteado para utilizarlo con Word, Excel, PowerPoint navegación web y eso lo hace perfectamente Puedes tener varias aplicaciones de este tipo abiertas incluso con un i5 y con 8 GB de RAM No vas a tener ningún problema con eso Porque lo que ha hecho Microsoft con este ordenador ha sido intentar diseñar el equivalente de su MacBook Air Y efectivamente lo ha conseguido porque es la empresa que fabrica Windows y ahora han diseñado por fin su hardware De este modo, Microsoft se ha asegurado de tener un software muy bien optimizado para este hardware y que esté orientado al público al que va dirigido este ordenador y que son en su mayoría estudiantes y personas que no van a hacer uso de un procesador gráfico para editar vídeo, fotos o jugar a videojuegos En el rango de precios en el que se mueve este portátil quizás parece que no es una de las mejores opciones que hay en el mercado pero a su favor diré que es un ordenador que está planteado para gustarle a todo el mundo y eso, eso lo hace muy bien Y si por cualquier motivo no quieres un ordenador con Mac esta debería de ser tu primera opción si buscas un Ultrabook en Windows Esto es un behind de Sims en toda regla ok ¿sabes? clas 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 Gracias por ver el video.